Espero que todos han sido desafiados, que tengan ya más recursos en cuanto a saber cómo tratar con los movimientos populares actuales que estamos experimentando hoy en día. Espero hoy también poder responder a algunas dudas que tengan respecto a este tópico. Y que sepan también que no estoy tratando de promover algo, pero por la gracia de Dios he podido escribir un libro sobre este tópico que si Dios quiere sale en junio. Entonces a sus directores enviaré la información, el link de dónde conseguir el libro cuando salga y espero que eso les ayude mucho. El libro se titula Autonomía sexual en un mundo postmoderno, una respuesta bíblica, pastoral y apologética. Les he estado mostrando en esta última charla los ocho puntos que habremos de entender del homosexualismo y ideología de género antes de tratar con el asunto. El primer punto fue, si no entendemos la función y el propósito en el diseño original, no tenemos derecho ni plataforma para tratar con la perversidad sexual de nuestros días. Eso puede parecer obvio a todos, pero en la historia no ha sido muy obvio para muchos. Muchos en la iglesia lamentablemente solo han reaccionado a este movimiento, denunciando el movimiento sin enseñar la teología del matrimonio, la teología de la hombría bíblica y la feminidad bíblica y el pacto del matrimonio, etc. En el pasado muchas veces se ha enseñado el matrimonio de una manera humanista, diciendo, ¿cómo pueden dos hombres estar casados si no hay nada como un hombre y una mujer, que eso es lo que da la felicidad y que eso es como recibir un cariño correcto? Eso es bastante humanista. Debemos enseñar la teología del matrimonio, la hombría y la feminidad bíblica. Número dos, en el diseño original de Dios, la distinción en función destaca complementarianismo, no inigualdad. Eso vimos en cuanto a las funciones que son distintas entre el hombre y la mujer y que eso refleja en alguna manera la distinción en función en la misma trinidad. Y eso no significa que el hombre sea superior o la mujer inferior. Número tres, esta es una lucha espiritual para restaurar el corazón perverso del hombre. No es una lucha tanto ni política ni social, tampoco cultural. Y no podemos perdernos vista de eso. Y luego vimos hace cuatro o cinco días, el argumento nacido gay no es un argumento científico. Es de intereses especiales, movimientos y a nivel científico fracasó completamente. Ahora ya vamos a entrar en el cinco y vamos a ver hasta el ocho y ya terminamos. Pues, para ver eso, volvamos al señor escéptico. Y los argumentos que apenas vimos, creo el viernes, si mal no recuerdo, el sábado, fueron que uno nace gay, vimos que eso no es cierto. También el argumento fue que la orientación sexual no es por elección. Uno nace con eso. También vimos que eso fracasa. Y eso nos lleva al movimiento más reciente. Ahora es otro intento. Y es decir que género y sexo no son sinónimos. Son dos cosas distintas. Y eso nos lleva al punto número cinco. Y eso es la ideología de género. Y es más como un plan B de la idea de nacido gay. Y de hecho la contradice, pero es otro intento. Ahora, ¿qué es ideología de género? En una manera fácil de entender. Pues, todos nacemos con cromosomas XX o XY en cada célula de nuestros cuerpos en el núcleo. Y eso determina si somos hombre o mujer. Deja, explico eso. Hay cromosomas complementarias normales y son 23 pares. Y esos cromosomas llevan toda la información genética en el núcleo de la célula. Y estamos hablando del ADN nuclear, no de cromosomas aquí. Perdón, no del mitocondrial. Y de esos 23 pares, 22 pares se llaman autosomas. Y un par, el que resta para ser 23, son cromosomas sexuales. Y esos cromosomas sexuales es XX para mujer o XY para hombre. Déjenles muestro esto en una imagen. Aquí podemos ver abajo el XX. Esta es la información genética en cada célula del cuerpo de una mujer. Y aquí llegamos... Perdón. Perdón. Aquí podemos ver aquí abajo XX. ¿Ven que no hay una Y? Eso es para ser una niña. Ahora, en el varón vemos igual 22 pares de autosomas. Pero en el par que le hace hombre, hay una XY. Y esto es un varón. Esto es ciencia. Esto es la genética. No hay discusión. Y la palabra para sexo ha tenido un sinónimo anteriormente. Y es género. Déjenles muestro eso. En el diccionario médico Tabor's del año 2005, si buscaras la palabra género, dice el género es el sexo de una persona, sea hombre o mujer. Y si buscas la palabra sexo, dice uno, la característica que distingue la mayoría de las plantas y animales como macho y hembra. Número dos, sexo significa género. ¿Están viendo? Estos solamente son sinónimos. En el diccionario médico Stedman's del año 2006, buscas la palabra género, y dice, género es basado en su sexo. Es la categoría que una persona se asigna o le es asignada por otros. Y dice, al final compare con sexo. En otras palabras, género y sexo son sinónimos. Con el buscas la palabra sexo, dice, es la característica y cualidad biológica que distingue a los hombres de las mujeres, que es expresada por el análisis de cromosomas, como les acabo de mostrar, y características hormonales, morfológicas y gonadales. Internas y externas de la persona. Y luego dice, al final, pues compare con género. ¿Ok? Sexo y género, sinónimos. Pero este movimiento de ideología de género, lo que ha hecho es tratar de redefinir la palabra género. Si vamos ahora a este artículo de 2017, Of Mice, Men and Women, de ratones, hombres y mujeres, ahora porque habla de ratones, simplemente está tomando prestado de un título de un libro que se llama Of Mice and Men, de ratones y hombres. Y están tomando ese título solamente para hablar de esto. Y si leemos este artículo, dice, ahora estamos en 2017, dice, el sexo es una característica biológica determinada específicamente por los cromosomas sexuales, como les acabo de enseñar, heredados por los padres de uno. La gente tiene un sexo, los animales tienen un sexo, todo tejido, incluyendo la placenta del bebé, tiene un sexo, hasta las células individuales tienen un sexo. Pero miren lo que ahora dicen, por el otro lado, el género es definido a nivel personal, social y cultural. Ya ven, están cambiando ahora la definición de género. Abarca cómo se ven ellos mismos, su identidad de género, cómo otros los perciben, y cómo esperan que se comporten las normas del género. Y interactúan con otras relaciones de género. En otras palabras, se ha inventado una ideología que toma sinónimos sexo y género y los divorcia, y ahora han hecho, inventado una nueva definición para género que no es igual que el sexo. Entonces, aunque naciste con cromosomas XXXY, y eso es lo que llevas en cada célula de tu cuerpo, dicen que ahora género es una construcción social. Ok. Entonces ya no son iguales. Y eso es lo que se llama ideología de género. Me explico. Lo que estaban diciendo, y eso ya ha cambiado recientemente otra vez, pero lo que estaban diciendo, es que aunque naciste niña, la sociedad te ha presionado para que te comportes lo que ellos creen como debe comportar una niña. Tener muñequitas, quizás tener pelo largo, poner ropa con colores como de color rosa, etc. Pero realmente debes quebrar o romper ese paradigma cultural, y ahora descubre cómo te quieres sentir, cómo te quieres comportar, a qué o quién quieres estar atraído. Y unos grupos han hecho como imágenes y dibujos para tratar de promover eso entre los jóvenes. Dicen como ejemplo aquí en el género del unicornio. Dicen quizás te asignaron mujer o hombre o otro en tu nacimiento, ¿verdad? Pero mira, te puedes identificar, aunque naciste niña, como hombre o como niño o otros géneros. Quizás te expresas incluso como otro. Físicamente estás atraído a otro y emocionalmente atraído incluso a otro. Esto es donde quiero desafiar no solamente a los estudiantes, sino a los adultos aquí. Líderes, profesores, directores, papás, mamás, estudiantes. Yo veo que muchos no están captando lo que está pasando aquí. Cuando hablamos de ideología de género, ¿ok? Solo una categoría trata con relaciones sexuales. Y muchos nos hemos quedado solamente hablando del homosexualismo en contra cuando se trata de ideología de género. Ideología de género no tiene como su premisa principal o mayor relaciones con alguien del mismo sexo. ¿Ok? Eso solamente es una parte. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque lo que te hace mujer no solamente se trata, según la Biblia, a quien estás atraído sexualmente, de sexo opuesto. Lo que te hace mujer es la función también, el lado funcional del imago de ahí, de la imagen de Dios en ti, de Génesis capítulo 2. Eso es según Jesús, eso es según el apóstol Pablo, que hacen referencia a Génesis 1 y 2 para mostrar esto. ¿Y por qué quiero enfatizar tanto este punto? Y espero en el Señor que me están entendiendo aquí. Porque ideología de género, y voy a tener mucho cuidado como enseño esto, pero mi conciencia es cautiva por la palabra de Dios, mis hermanos. Ideología de género, ¿ok? No es solamente hablar del homosexualismo. Ideología de género es un ataque en contra del aspecto funcional de la imagen de Dios. Entonces, si eres cristiano, y dices, mira, un hombre y una mujer por vida es el matrimonio según la palabra de Dios. Pero las funciones del hombre y la mujer son iguales también. La mujer no debe tener una función que sea distinto al hombre. La mujer puede ser pastora, etc. Y no estoy tratando de atacar ahora, por favor, entiéndanme muy bien. Eso es parte de ideología de género. ¿Ok? Está diciendo que su función de la mujer no tiene nada que ver con el diseño de Dios. Parte de ideología de género es borrar las diferencias de la función entre hombre y mujer, cómo se complementen. Y como iglesia, no vamos a tener respuesta si no vamos a abrazar ideología de género, si no volvamos a Génesis 1 y 2 y también Génesis 3, porque las funciones distintas pasan a través de la caída. Si no entendamos eso, vamos a participar en ideología de género. Por supuesto, por nuestras... nuestra crianza más conservadora, vamos a rechazar mucho de ideología de género, pero estamos abrazando otra parte si no reconocemos la distinción en función entre hombre y mujer. Y lo que va a pasar es que la siguiente generación va a abrazar más de ideología de género y la tercera generación en tu iglesia, en tus hogares, en sus hogares, van a abrazar completamente a la ideología de género. Ideología de género. No se trata principalmente del lado sexual. No. Se trata de las diferencias de la hombría y la femenilidad. Eso es lo que están borrando. Y espero no haber dicho esto de una manera que ofende a alguien, pero es la verdad. Y no vamos a tener una apologética en contra de esto hasta que volvamos nosotros al diseño original de Dios. Estructuralmente, Génesis 1, el hombre y la mujer son hechos a imagen de Dios. ¿Ok? Funcionalmente, la imagen de Dios se lleva a cabo en maneras distintas entre hombre y mujer en cuanto a su función. Y eso ya, ese fue el primer punto que vimos en estos ocho puntos. Por eso quise poner esto ya al final, una vez que hemos visto la palabra de Dios. Si tú naciste varón, la manera en que Dios se quiere glorificar a través de ti, en una manera muy fuerte, es a través de tu hombría. ¿Ok? Y no estoy hablando de machito, de ser un machito. No. No se trata de maltratar, ni dominar, ni ser un dictador. La hombría bíblica es alguien que muestra cómo Cristo se entrega a su iglesia. Cómo Cristo provee yo por su salvación. Por eso el varón provee por su familia. También como Cristo, como Cristo también se sacrificó por su iglesia. Por eso el hombre debe sacrificar por su mujer y su familia. Y viceversa, la mujer representa la iglesia en su función. Y ella ha de someterse. Y esa es la manera que Dios quiere glorificarse a través de ti. Y yo sé que esto no coincide con el humanismo que incluso existe en muchas iglesias hoy, pero es la palabra de Dios. Y eso no cambia. Y nunca debemos subestimar el rol, la función de la mujer. Eso es, como les mostré anteriormente, la palabra en hebreo para ayuda, usado para ayuda idónea en Génesis, se usa principalmente para Dios como nuestro ayudador. Eso no quiere decir que Dios como Él nos ayuda, no quiere decir que ahora Dios es menor. Por supuesto que no. Es una manera que Dios se quiere glorificar a través de ti. Pues, ahora han atacado incluso al sexo, no solamente al género, al decir si te asignaron como sexualmente como varón cuando naciste, puede que eso también puedes cambiar. Y voy a leer lo que escriben sobre este elefante de género. Cuando se trata de la biología, la variación y la diversidad son la norma, no la excepción. Me gusta recordarles a las personas que al igual que todas nuestras caras son únicas, así también es nuestra composición biológica. Además, clasificar a los que no encajan perfectamente en las casillas de hombre o mujer como otro, implica que todas las personas intersexuales son iguales, lo que es una gran exageración. La intersexualidad es un término que abarca a cualquier persona con un amplio rango de características y experiencias en la vida. Así que, la siguiente etapa de ideología de género, la primera etapa fue poner en cuestión lo que significa género. Ahora, están atacando lo que significa sexo también. Ahora, ¿cuáles son los géneros? ¿Varón o hembra? ¿Otro que han inventado? No, hay una lista creciente ahora que están inventando. Tumblr publicó, publicó en 2019 112 géneros. Entonces, usted, según este movimiento, usted, estudiante, puede ser una niña, pero en cuanto a su género, puede ser ambonec. Es alguien que se identifica como mujer y hombre pero ninguno a la vez. Está viendo que esto es muy ambiguo, esto no es científico, esto nada más viene de lo que uno está inventando. O quizás tu género es con su género. Es un género en el cual se sabe lo que no es, pero no lo que es. El género se está escondiendo dentro de ti. Heliogénero, un género que es cálido y ardiente. Hidrogénero, un género que comparte sus características con el agua. Perigénero, alguien que se identifica con un género pero no es un género. Veragénero, un género que cambia el momento que es identificado. Esto no tiene ninguna ancla en la realidad ni la verdad. Es cada quien está inventando lo que quieren que sea. Recuerda del jueces 21-25. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Ahora, ¿es género y sexo distinto realmente? Pues, son inseparables. Sé lo que sean, son inseparables. En una cosmovisión bíblica no hay diferencia entre sexo y género. femenino, la Biblia habla de la mujer como ella y la, con el artículo y con el pronombre. Masculino, el hombre siempre refiere a él. La separación y distinción entre los términos sexos y los géneros fue creada por el hombre. Vemos en la Biblia que Dios creó a Adam o hombre, humanidad, a su imagen. A imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó. Así que sexo o género realmente no hay una distinción bíblica. Tiene que ver con tu lado biológico porque cada célula de tu cuerpo dice que si eres hombre o mujer. y también con la función que eso lleva a nivel biológico. Dios diseñó anatómicamente, fisiológicamente, genéticamente distintos los hombres de las mujeres. Pero no fue por ambigüedad. Dios tuvo una función que quería que se llevara a cabo con esas diferencias. Así que la biología hombre o mujer anatomía genética hombre o mujer y la función del hombre o la mujer que hoy llamarían género es lo mismo en la Biblia. Son inseparables. Noten esto aquí. Durante el desarrollo embrionario el sexo es predeterminado como femenino en cuanto al desarrollo pero genéticamente es hombre o mujer. Solamente si el cromosoma Y está presente se convierte en embrión masculino. La región determinante del sexo está en el cromosoma Y toma lugar el sexto octavo semanas después de la fertilización en nivel crecimiento anatómico femenino y promueve la formación anatómica masculina. Así que la información genética está desde la fecundación si eres hombre o mujer. Y luego anatómicamente esto empieza a desarrollarse en el vientre para que en el momento que naces ya estás listo para cumplir con tu función de hombre y mujer. Pero en los gonadales obviamente hay diferencias en cada célula de tu cuerpo obviamente hay diferencias pero también Dios diseñó diferencias fisiológicas. Por ejemplo las mujeres convierten la energía más a grasa los hombres más a músculo y eso tiene que ver con su función. El hombre es quien tiene que salir y ponerse en medio de peligro para proveer por su familia en cuanto al diseño original y debido a la caída el hombre es quien debe estar en combate en guerra no la mujer aunque algunos de nuestros países ahora mandan a la mujer a combate en la guerra creo que eso es totalmente antivíblico. Los hombres tienen más glándulas de sudor y disipan el calor más rápido las mujeres tienen un tejido subcutáneo grasoso más grueso que los hombres y toleran más el frío son hechos para estar en distintos roles ok los hombres tienen más glóbulos rojos y mejor coagulación sanguínea porque es importante eso porque cuando el hombre está trabajando duro afuera se pone en peligro o si tiene que proteger a su familia si lo cortan el hombre tiene una coagulación más rápida para que no sangra hasta morir las mujeres tienen mejor almacenaje y circulación de glóbulos blancos ellas producen anticuerpos más rápidos y son menos propensas a enfermarse y su tiempo de recuperación es más rápido ahora porque Dios va a diseñar a la mujer a que tenga un tiempo de recuperación más rápida y más glóbulos blancos para atacar a enfermedades ¿por qué? porque el niño se enferma mucho y también la mamá debe estar fuerte para poder cuidar a los niños por eso todos hacen el chiste que con el hombre le de la gripa el hombre está acostado y no sirve ya para nada y la mujer cuando se enferma muchas veces puede seguir adelante y dicen muchos ríen del hombre se hacen chistes del hombre que él es muy dijéramos en México chillón cuando tiene gripe o gripa pero la verdad es por razones Dios diseñó a la mujer más resistente que el hombre en cuanto a las enfermedades ella tiene que alimentar y ayudar a niños y Dios la hizo más fuerte así pues las mujeres hacen más conexiones entre los hemisferios y células cerebrales entrelazen información de múltiples fuentes mejor mejor que el hombre eso por eso se llama intuición del hombre multitarea y es por eso que mi esposa ella puede hacer diez cosas a la vez yo no yo solo me puedo enfocar en una sola cosa a la vez por ejemplo dando esta conferencia ahora para mí en mi mente nada existe fuera de esto no estoy pensando en qué van a comer los niños ahorita no estoy pensando en cómo vamos a pagar esta factura después hoy mi mente no me permite me enfoco directamente en lo que estoy haciendo en el momento no tengo esa habilidad de estar manejando diez cosas a la vez mi esposa sí y eso se ha comprobado que Dios la diseñó de esa manera y el hombre de otra manera los cerebros de los hombres son más lateralizados hacen menos conexiones piensan de una manera más directa y reaccionan rápidamente resueltos y se distraen menos ahora eso nos insultó a la mujer y a la mujer pero es por la función ustedes están viendo aquí la biología la anatomía del hombre y la anatomía del hombre y su función en cuanto a la imagen de Dios que Dios quiere que haga concuerdan no puede separar la anatomía o la genética o la biología de la función no puede separar el sexo del género en otras palabras en términos que están usando hoy Dios Dios lo diseñó de esta manera el hombre se enfoca por su función en una cosa seriamente y la mujer puede hacer muchas cosas a la vez es la manera que Dios quiere que se lleve a cabo la función pues vayamos a otro este argumento que se puede usar pero no es su derecho ser feliz pues cada quien cada quien al cual digo realmente que es la felicidad que es la felicidad realmente estamos en busca porque que si yo soy feliz robando un banco entonces quien va a definir que es la felicidad verdadera no su derecho ser feliz pues desde una perspectiva bíblica les voy a decir algo que quizás eso es acá entre los cristianos el único derecho que tenemos como cristianos es el infierno para serles muy sinceros ok bíblicamente yo no tengo ningún derecho ok por y todo fuera de la plena y total juicio de Dios es por gracia así que de hablar tanto de derechos tenemos que medir eso un poquito porque estamos subestimando la gracia de Dios sin embargo vuelvo a voy a mostrar vamos a ver si realmente se vuelven más felices entrando en esta ideología nuevamente Miguel Núñez y su esposa Kathy Charaldi en escribir este análisis médico de la sexualidad dicen que entre el 32% y el 50% de las personas transgénero cometen un intento de suicidio aún en lugares como Suiza donde esta ideología es aceptada bueno porque es tan importante la última frase de este párrafo es tan importante la última frase que muchos ahora reconocen esto incluso escépticos reconocen que hay una muy alta tasa de intentos de suicidio entre la comunidad transgénero pero lo han echado la culpa a los cristianos y conservadores diciendo que ellos se están suicidando por porque nosotros somos intolerantes con ellos no se sienten aceptados sin embargo en Suiza donde es aprobada donde se acepta ideología de género a nivel societaria la tasa es igual de suicidios así que el denominador en común no puede ser el trato de conservadores y cristianos de rechazo a este movimiento tiene que ser otra cosa es algo interior es un problema del corazón de hecho la biblioteca nacional de medicina en los estados unidos lo confiesa las personas transexuales después de recibir un cambio de sexo corren un alto riesgo de mortalidad comportamiento suicida y morbilidad psicológica que el resto de la población nuestros resultados sugieren que el cambio de sexo aunque elive y calme la disforia de género no es un tratamiento suficiente para el transexualismo veamos lo que dice este autor liberal él dice el centro de recursos para la prevención de suicidio informó en 2008 que los jóvenes lesbianas homosexuales y bisexuales tienen entre una y media y tres veces más probabilidad de reportar ideas suicidas y casi una y media a siete veces más probabilidades que los jóvenes no LGBTQ informaron que habían intentado suicidarse pero mira su conclusión señalando que el estigma y la discriminación están directamente relacionados con los factores de riesgo de suicidio ustedes ven Brian Tashman este autor está culpando al estigma de los conservadores y religiosos es por mi culpa es por tu culpa que se están suicidando pero si eso fuese cierto porque en Suiza la tasa es igual de suicidio entre estos grupos estamos viendo que a este solamente es un ataque y de hecho en su premisa él llega de premisa a conclusión sin otras premisas así que es un muy mal argumento ahora veamos lo que dicen las escrituras Pablo dice en Atenas a los atenienses y de una sangre hablando de Dios y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les les ha prefijado mira prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación en otras palabras Dios ha prefijado desde el momento que nacieras y donde nacieras todo por un plan entonces Dios ha hecho que habiten Dios planeó nuestras distintas habitaciones sobre el planeta tierra ahora sigue este argumento para que vean lo que estoy diciendo aquí también ha prefijado el tiempo Dios planeó hasta el año en que nacieras entonces no crees que Dios prefijo cuál espermatozoide sea XX o XY llegar al óvulo para hacerte hombre y mujer si Dios prefijo todo al fin para que buscáramos a Dios pero Dios reconociendo que no en nosotros no podemos buscar a Dios Él es quien viene y entrecede y toma la iniciativa para traernos al pueblo de Dios a Cristo pero si Dios su soberanía no solamente se actualiza en los fines sino también a través de los medios donde naciste cuando naciste no crees que también tuvo algo que ver con que fueras hombre y mujer por supuesto que sí entonces esta ideología de género está tratando de quitar lo que significa la feminidad bíblica la hombría bíblica y luego la unión en pacto matrimonial y eso quita la unión en una sola carne y ahora están queriendo redefinir lo que es ser hombre lo que es ser mujer lo que es el matrimonio por eso tenemos que como iglesia no solo reaccionar tenemos que poder entender lo que está pasando y la respuesta no es solo reaccionar y contradecir este movimiento desde allí no tenemos que empezar a enseñar la manera en que una niña puede glorificar a Dios a través de su feminidad de un varón un niño empezar a enseñar a esa juventud la manera que Dios se quiere glorificar a través de su hombría ideología de género no es principalmente un movimiento homosexual es un movimiento movimiento que quiere borrar completamente las funciones y diferencias entre hombre y mujer en cuanto a la intención de Dios desde la creación ahora el paso número 6 donde abundan las falacias están en el último clamor o grito de un argumento fallido hay falacias errores en la lógica que se usan mucho en estos argumentos ok ahora que es una falacia en la lógica pues les voy a dar un ejemplo una falacia en la lógica una falacia formal es un ejemplo es una cortina de humo o red herring en inglés ok y esto sucede así persona A cuando dice ¿por qué no pasaste por la farmacia en el camino a la casa como te había pedido? digamos que es la esposa y le dice al hombre oye ¿por qué no pasaste en la farmacia en el camino a la casa? ¿te acuerdas que habíamos dicho eso? ¿por qué no fuiste? y que ese hombre responde ¿por qué me criticas? nunca estás satisfecho con lo que hago siempre siempre me criticas eso es una falacia en la lógica eso se llama cortina de humo porque el esposo en este escenario no está respondiendo a la pregunta él está usando apelando a emoción y en general nunca estás contento conmigo pero está desviando es una cortina de humo está desviando del problema el asunto el presente asunto para hacerse sentir víctima en vez de alguien que hizo un error eso son falacias ok y eso es solamente un ejemplo y hemos de distinguir las falacias que se usan por ejemplo les voy a mostrar las falacias abundan más en redes sociales a través de memes yo he visto demasiados memes y digo y la gente dando like y compartiendo digo no esto tiene enormes falacias nunca han visto uno que tiene un número 6 pueden poner en los comentarios aquí en redes sociales los que están viendo estudiantes nunca han ustedes visto un meme que yo he visto mucho más común hoy que tiene un número 6 escrito en el piso han visto eso y una persona parada en la parte superior del número 6 y una persona parada en el extremo inferior del 6 y están mirando al número 6 y uno está diciendo es un 6 y el otro dice no es un 9 el otro dice no es un 6 y el otro no es un 9 porque donde está la persona parada en la parte superior mirando para abajo parece una 9 no un 6 y luego usualmente viene con una capción que dice no solamente porque tú ves algo de una manera y otro de otra manera no quiere decir que tengas razón o algo así y eso es relativismo lo que están enseñando ahí nunca nunca han visto ese meme es muy popular hoy pues esto tiene una enorme falacia enorme falacia porque de donde se has parado un número tiene otro significado entonces intenta eso la próxima vez que vayas a la tienda el cajero te dice son 600 pesos no son 900 pesos o dólares no sé qué usan dile no de donde yo estoy parado ese no es un 9 0 es un 6 0 así que solo voy a pagar 600 pesos ¿ustedes creen que va a salir bien de ese argumento? no porque no tu perspectiva donde estás viendo el número no tiene nada que ver porque él o ella que escribió ese número en primer lugar tuvo una intención que ese número que es abstracto representara cuantificaba algo en este mundo entonces en vez de decir esto puede ser un 6 o un 9 dependiendo mi perspectiva no la cuestión la pregunta que te debes hacer es cuál fue la intención de la persona que lo escribió en primer lugar ustedes ven en el mundo real ese meme no funciona porque luego siempre que me quieren cobrar 9 les voy a decir yo lo veo como un 6 me tienen que cobrar menos y eso no me va a funcionar porque hubo una intención de un precio cuando pusieron el precio en primer lugar pues mira eso solamente es un ejemplo para que dejemos de ser llevados por memes con falacias pero miren esto esto es muy popular en cuanto a ideología de género homosexualismo me imagino que varios de ustedes ya han visto este meme aquí y dice al principio si tu religión te hace odiar a otro ser humano por su preferencia sexual su color de piel o cualquier otra diferencia mejor cambia de religión Jesucristo te enseña que hay que hay que vivir con amor perdón y misericordia no con odio y agresión ok hay demasiadas falacias en la quiero hablar de la imagen abajo hay una gran falacia ahí también pero en vez de reaccionar a esto vamos a estudiarlo jóvenes en pensamiento crítico es muy importante que no reacciones emocionalmente a las cosas solo velos muy bien vamos a leerlo otra vez si tu religión te hace odiar a otro ser humano vamos ahí pausa pausa la fe cristiana te hace odiar a otra persona a cualquier persona en el mundo no pero a quien se están haciendo referencia en este meme mayormente a los cristianos entonces el por qué dicen que odiamos a otros seres humanos yo no odio a nadie la biblia no me enseña a odiar a alguien entonces que es lo que está pasando aquí oh ok en su premisa está escondida otra premisa que no lo dicen aquí que si tu no estás de acuerdo estás odiando ahí es donde primero tengo que desafiarles ok la biblia me enseña y tiene la autoridad no mis opiniones que esto es indebido es pecado no quiere decir que te odio yo no tengo que estar de acuerdo contigo para amarte de hecho el amor verdadero cuenta las veces especialmente en primera de Juan segunda de Juan tercera de Juan solo cuenta las veces que dice verdad en amor y amor en verdad en el texto cuenta las veces una y otra y otra y otra vez lo dice no puedes divorciar la verdad del amor Dios es quien define el amor porque él es amor y no puedo buscar una definición de amor que contradiga quien es Dios la verdad porque eso es divorciar amor de verdad pues ok si tu religión te hace odiar a otro ser humano ok la fe cristiana no te enseña eso por su preferencia sexual su color de piel pausa estás comparando preferencia sexual con color de piel un momento por favor la tonalidad de nuestra piel viene desde hechos 17 26 otra vez que de una sangre Dios ha hecho que habitemos sobre la faz de la tierra prefijado el orden de los tiempos y los límites de nuestra habitación para que buscáramos a Dios ok entonces cada grupo étnico que se formó por estarse casando entre sí estos grupos de servos genéticos en grupos étnicos es por la soberanía de Dios por eso es algo sagrado ok si tu tienes color de tonalidad oscura es por el plan soberano de Dios es algo sagrado ok y dicen y están así asemejando la discriminación a la tonalidad del pie de alguien con su preferencia sexual pero un momento por favor eso es la falacia de equivocación están comparando dos categorías como si fueron iguales y no lo son porque al igual que tu tonalidad de piel es sagrado también la sexualidad bíblica es sagrada esas son las dos categorías que se pueden comparar entonces de decir por su preferencia sexual o su color de piel pero un momento por favor una preferencia sexual que contradice lo sagrado que es el matrimonio con relaciones sexuales entre un hombre y mujer eso es el ataque no no al revés espero que me están entendiendo aquí o cualquier otra diferencia mejor cambio de religión Jesucristo te enseña que hay que vivir con amor perdón y misericordia no con odio y agresión nuevamente que es odio y agresión compartir el evangelio arrepentimiento a alguien en pecado no ahora veamos rápido hay mucho más que pudiera decir ahí pero veamos lo de abajo están usando aquí la parábola de la oveja perdida se acuerdan que él deja 99 atrás aquí son los 99 supuestamente y aquí está la ovejita perdida y que Jesús va en busca de él ahora mira esta ovejita es LGBTQ están viendo pero mira lo que dice aquí la ovejita dice Jesús no estaba perdida me dijeron que no era bienvenida ¿cuántos de ustedes jóvenes conocen la falacia que vieron aquí? el propósito de el propósito de esta parábola es que es que no puedes ser salvo hasta que te des cuenta que estás perdido y si tú te crees entre los 99 que no están perdidos no puedes tener salvación entonces si esta ovejita dice yo nunca estaba perdido está diciendo yo nunca necesitaba de tu perdón y de la salvación contradice la parábola y es por eso que estos grupos tratan de utilizar textos bíblicos cuando no entienden la intención del texto bíblico si esta ovejita no estaba perdida dice aquí solo me dijeron entonces no está en una postura para la salvación en puntos que estamos perdidos y que reconozcamos eso este este uso contradice todo el evangelio por eso en vez de solo reaccionar a memes debemos estudiar que es son las falacias aquí que están usando otra falacia es al hominem a la que quiere decir a la persona eso es atacar a la persona en vez del argumento quiero tener cuidado aquí jóvenes espero que todavía me están siguiendo la argumentación no todo al hominem es una falacia ok a veces de hecho me han dicho a mí lo que hiciste fue un al hominem y yo digo si es correcto pero no todo al hominem es falacia por ejemplo si yo les dijera se siente solo ser un extraterrestre en Marte usted podrá decir quien eres tú para saberlo no eres un extraterrestre si yo dijera a mi esposa tuviste seis hijos no duele nada tener hijos ella me puede hacer un ad hominem a mí tú eres hombre no puedes saber cómo se siente tener hijos tú no tienes derecho a decir eso ok entonces hay varias ocasiones cuando un ad hominem a decir algo a la persona que no puede decir eso es correcto pero de muchas maneras el ad hominem se usa como una falacia cuando se vuelve una falacia cuando te atacan a ti que no tienes nada que ver con el argumento por ejemplo persona A dice hay bastantes pruebas históricas de la resurrección de Cristo y si la persona B dice solo los tontos creen eso ahora eso es un ad hominem que es una falacia porque sea yo tonto o inteligente puede ser que sea yo tonto no tiene nada que ver si Cristo resucitó o no ustedes están viendo es un ad hominem se vuelve falacia cuando distraes del argumento y atacas a la persona ok el ad hominem como falacia es el último clamor o grito de un argumento fallido y esto es lo que se usa mucho hoy por ejemplo si solo por hablar de este asunto yo creo que estoy enseñando sobre homosexualismo ideología de género con mucha gracia y misericordia pero por solo hablar de esta manera muchos me han llamado ya homofóbico yo no tengo miedo a la gente homosexual pero porque me llaman homofóbico eso es un hominem en otras palabras a todo que estoy enseñando yo no he visto ya muchas personas tienen una respuesta pero en vez de confesar mira yo lo que estás enseñando otros es lo que están enseñando yo no sé cómo responder es más fácil decir eres homofóbico ya ves mejor uso una falacia en vez de confesar que no sé cómo responder ahora por decir se ha demostrado que una familia con mamá y papá bajo cristo es el mejor entorno estructura para crear una familia y formar una sociedad sostenible esta es una premisa o una conclusión a premisas muy muy cierta pero usualmente responde la gente con eres un heteropatriarcado retrógrado y han visto esas clases de palabras últimamente si esto es un hominem me estás atacando a mí me estás poniendo una categoría para que la gente me rechace y no escuché mi argumento porque les muestro esto estudiantes y jóvenes y todos los que están viendo porque cuando se usan estos argumentos te vas a hacer un daño si entras para defenderte porque ya que te quieres defender yo no soy heteropatriarcado retrógrado mira mis estudios mira esto mira el otro muy bien ya te defendiste pero sabes que ahora cómo vas a volver al debate cómo vas a volver a compartir la verdad ellos ganaron en sacarte del debate y defenderte a ti mismo así que tengamos cuidado con estos porque luego esto llega a solo tener discusión aún ya estamos en un pleito yo y otra persona y yo empecé esto para compartirle las buenas nuevas de Cristo no para defenderme a mí mismo así que cuando escuchas una omnium la mejor manera que puedes responder es seguir hablando del asunto en cuestión de la gloria de Cristo la gloria de Dios en Cristo en su diseño y el perdón y arrepentimiento y la nueva naturaleza no dejes que eso te afecte porque cualquier insulto que te pueden arrojar como dijo Spurgeon eres peor de lo que están diciendo de ti y también lo soy yo así que para qué defendernos seguimos sigamos hablando de la verdad aquí en México ese es un meme que pusieron hace un año o dos de un grupo de diversidad y dicen aquí el homofóbico dice ya ves ustedes están viendo el adóminum aquí el homofóbico dice dos hombres no pueden crear un niño hablando de familias con dos papás no 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 deben poner homofóbico deben poner persona a verdad porque ya me están ya están en lo que se llama envenenando el posto ya están poniendo a la persona que habla de una familia con una mamá o una papá en una categoría mala ok el homofóbico dice dos hombres no pueden crear un niño y ahora van a usar una película de Disney para encontrar decirlo yo digo no solo lo crían lo vuelven rey ok y acuérdense la película de de rey león de Timón y Pumba crían a Simba y Simba llega a ser rey y él fue criado por dos machos ya ves no necesitan una mujer allí para hacerle rey pues aunque esto es una película de Disney no puedes hacer argumentos con películas de Disney no como si eso reflejara la realidad sin embargo su argumento se echa en su propia cabeza me encanta un comentario que alguien puso aquí abajo en realidad Pumba y Timón lo vuelven un vago sin oficio ni beneficio hasta que Simba conoce a Nala una hembra que le recuerda su deber y responsabilidades y eso es cierto se acuerdan que en la película él fue un vago Hakuna Matata nada importa hasta que la mujer le recordó de sus responsabilidades le empezó a hacer antropomórficamente su ayuda idónea para ayudarle y él tuvo que ya madurarse así que aunque no vamos a usar películas para nuestra argumentación el uso aquí se demostró una falacia de todas formas pues otro argumento es que Dios es amor entonces ¿por qué los cristianos no aman a los LGBTQ? les voy a mostrar un ejemplo de esto y casi terminamos Danica Nash representa a muchos de esta siguiente generación y cómo están respondiendo a estas cuestiones dijo toda mi vida me han dicho que el cristianismo no coincide con la homosexualidad simplemente no funciona me vi obligada a elegir entre el amor que sentía por mis amigos homosexuales y la supuesta autoridad bíblica elegí la gente gay y estoy dispuesta a apostar que no soy la única persona que lo ha tenido que hacer me dije a mí mismo si la biblia realmente dice esto acerca de las personas homosexuales no me gustaría confiar en lo que dice acerca de Dios y dejé mi iglesia sólo recientemente he visto evidencia de que la biblia podría estar diciendo algo completamente diferente sobre amor y la igualdad ahora qué está diciendo ella en vez de reaccionar y decirle nunca fuiste cristiano ok un momento por favor vamos a ver precisamente lo que está diciendo convertir lo que dijo en silogismo para ver precisamente lo que está diciendo eso es un ejercicio de pensamiento crítico ella dice que la única manera en que se puede amar a la comunidad gay es aprobar de su estilo de vida eso es su primera premisa y luego ella le da un ultimátum a Dios a la palabra de Dios un ultimátum es o haces esto o yo hago el otro un ultimátum que hace una mujer o me pides matrimonio o ya no somos novios eso es un ultimátum ok ella le da un ultimátum a la palabra de Dios y dice o incluyes a ellos homosexuales como aceptables ante Dios o no confío en el Dios revelado en la palabra eso es un ultimátum luego ella volvió a la palabra de Dios y la interpreta con estos dos primeros puntos como puntos de partida yo voy a leer lo que dice la palabra de Dios sobre las relaciones sexuales y las prohibiciones en contra del homosexualismo bajo la lupa o bajo lentes a través de lentes que digan Dios apruebas el homosexualismo o no voy a creer en ti y la única manera de amar a alguien es aprobar de su estilo de vida y reinterpreta las escrituras de esa manera ahora veamos rápido estos tres uno por uno la única manera en que se puede amar a la comunidad gay es aprobar de su estilo de vida pues mi respuesta es si no puedes amar a alguien sin estar 100% de acuerdo con él o ella buscas una relación superficial una relación de amor verdadera no aprueba todo lo que hacen y piensan les habla de la verdad en amor amar a alguien es decirle la verdad aun cuando incomoda y veamos el ejemplo del acantilado si alguien está ciego caminando hacia un acantilado inconsciente del peligro que tiene por delante una persona le dijera pues cada quien yo amo a esta persona debe tener la libertad de hacer lo que se le dé la gana a quien soy yo y la otra persona grita hey amigo amigo estás por caer a tu muerte y la segunda persona dice oye quien eres tú para estarle diciendo eso tú no sabes amar ahora entre esos dos personajes quien ama a la persona ciega que está por caer a su muerte la persona que le ama es la persona que se deja incomodar para exhortarle decir estás por caer a tu muerte la persona que le quiere dejar morir en el acantilado para no ofenderlo y se queda callado no ama a esa persona solo ama su propia comodidad y luego ella le da un ultimátum a la palabra de Dios y dice o incluyes a ellos como aceptables ante Dios o no confío en el Dios revelado en la palabra y la única respuesta que se puede dar a eso Dios no se dobla ante el ultimátum de seres mutales que todo hombre sea mentiroso Dios es veraz y Dios no se va a doblar ante ningún ultimátum y su tercer punto luego ella vuelve la palabra y la interpreta con estos primeros puntos como puntos de partida eso se llama aisegesis que es aisegesis aisegesis es un intento de forzar al texto bíblico una interpretación con un ideo agenda forzar en el texto ella dice desde antes de entrar en el texto de la biblia yo solo lo voy a ver que la biblia aprueba el homosexualismo ahora con ese punto de partida voy a interpretar la escritura eso es aisegesis es muy indebido y terminamos viendo esto que de las anomalías de género o sexo y eso es el número 7 el hermafroditismo es asunto punto y aparte a todo lo que estamos hablando ¿qué es el hermafroditismo? algunos creen que eso habla de personas que nacen hombre y mujer realmente eso no existe de esa manera nadie nace siendo hombre y mujer en otras palabras nadie nace pudiéndose dejarse embarazado a sí mismo si alguien naciera hombre y mujer se pudiera dejar embarazado a sí mismo pero nadie nadie tiene esa opción entonces ¿qué es el hermafroditismo? pues como ya vimos el hombre es XY la mujer es XX o quimera el quimerismo que tienen ambos XX y XY o ambos tienen tejido testicular y ovárico y la causa es desconocida pero no es que alguien dice ok soy completamente mujer y completamente hombre a la vez así que tengo para reproducción de ambos lados y puedo dejarme a mí mismo embarazado no no funciona así es un hombre que también tiene tejidos ováricos o es una mujer que también tiene tejidos testiculares que no es hombre y mujer y esto es el punto 02 o el coma 02 por ciento de los nacimientos vivos así que es casi no conocido es casi nadie tiene esto otra se llama hiperplasia suprarrenal congenitiva en hombres y en mujeres puede aparecer externamente de sexo opuesto pero solo externamente esteroides sexuales insuficiente excesivas y este es el punto 0 0 6 por ciento de los nacimientos vivos casi nadie en planeta tierra luego síndrome de insensibilidad andrógena en un hombre tiene apariencia externa de mujer pero los testidos los tejidos no responden a hormonas masculinas pero sí hormonas femeninas y ese es el punto 0 0 5 por ciento de los nacimientos vivos síndrome turner una mujer que tiene características femeninas pero le falta una cromosoma X y ese es punto 0 5 de nacimientos vivos síndrome klinefelter un hombre con características masculinas pero tiene un cromosoma X adicional y eso es el punto 2 por ciento de nacimientos vivos otro es 46 XX hombre una reubicación pequeña de la región determinante del sexo en la cromosoma Y a la cromosoma X es alguien con es un hombre con características masculinas sin embargo tiene testículos pequeños y no tiene esperma en otras palabras es un hombre que nace que no le funcionen muy bien los gonadales y eso es el punto 0 0 5 por ciento de nacimientos vivos otras es una mujer con 46 X Y tiene mutaciones en la región determinante del sexo en la cromosoma Y es una mujer con características femeninas sin embargo no pasa por un ciclo menstrual no tiene óvulos no tiene características sexuales secundarias entonces una mujer parece mujer solamente tiene algunos problemas para tener bebé en este de esta manera y es el punto 0 0 4 por ciento nacimientos vivos eso es lo que están hablando cuando hablan de esto ahora y que de este muy pequeño porcentaje de seres humanos pues la biblia los llamaría eunoco eunucos dice Jesús en Mateo 19 12 pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre del vientre de su madre ahí están y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres que los cortan y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos como soteros por causa del reino de los cielos el que sea capaz de recibir esto que lo reciba entonces que hacemos con los que nacen en el vientre de su madre eunucos pues vemos a uno que quizás fue hecho eunucos aquí en hechos 8 26 27 un ángel del señor habló a Felipe diciendo levántate y va hacia el sur por su camino que desciende de Jerusalén a Gaza el cual es desierto entonces él se levantó y fue sucedió que un etíope eunucos funcionario de Candace reina de los etíopes el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar y luego que pasa les comparte el evangelio y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua y Felipe y el eunuco y le bautizó y el eunuco llevó el evangelio a su país así que hay grandes planes que Dios tiene para debido a la caída en Génesis 3 hay unas personas que nacen con una malformación pero y en esos casos son individuales específicos y un médico y el pastor debe unirse y ver cómo pueden apoyar a esta persona a vivir de una manera que glorifica a Dios ok que bueno gracias a Dios pero que tiene que ver el punto 005% de la población con el resto del mundo en cuanto a ideología de género no tiene nada que ver y la el último punto es la respuesta a todo esto es el poder cambiador del evangelio y con esto vamos a terminar Pablo dice en 1 Corintios 6 9 10 no sabéis que los injustos no herederán el reino de Dios no erréis en otras palabras no te engañes por cualquier teoría nueva tipo de interpretación que venga no te engañes ni los fornicarios ni los idolatras ni los adúlteros ni los malacos que es traducido en español como afeminados ya vimos hace unas semanas que eso significa el que toma el rol de la mujer cuando los hombres se unen sexualmente ni los que se echan con varones ok arsonocoites el que toma el rol del hombre cuando los hombres se unen ni los ladrones ni los avaros ni los borrachos ni los maldicientes ni los estafadores herederán el reino de Dios si esto es joven la práctica abierta de tu vida si justificas eso no tiene que ver solamente con sexual si te la pasas maldiciendo especialmente a Dios y es la práctica de tu vida no te engañes no has vuelto a nacer en Cristo no es para condenarte es para que digas arrepiéntete confía en el evangelio pero mira lo que dice el versículo 11 como vamos a responder a todo esto y esto erais algunos Pablo dice esta iglesia en la iglesia de Corintio hubo personas que tenían confusión sexual que tenían relaciones con personas del mismo sexo antes entre otros pecados y Pablo dice y esto erais algunos mas ya habéis sido lavados la sangre de Cristo nos lava nos lava de la mancha del pecado de lo grotesco que es el pecado y ya habéis sido santificados el evangelio nos libera nos separa del señorío del pecado como nuestro amo anterior ya habéis sido justificados el evangelio nos declara posicionalmente o legalmente justos con la justicia de Cristo ante Dios en el nombre del señor Jesús y como efectuado por el espíritu de nuestro Dios entonces mi respuesta es el evangelio es el evangelio y esto erais algunos lo que yo quería que entendieran en esta enseñanza es es el siguiente que nosotros tenemos una respuesta pero hasta que cada uno de ustedes aprendan de la manera en Cristo que Dios se quiere glorificar a través de tu hombría o feminidad y te sometes a eso no tenemos una respuesta al mundo ni a este problema primero tenemos que entenderlo nosotros y cada uno de ustedes todos ustedes que están viendo Dios prefijo que nacieras varón o hembra y él tiene una manera en que él quiere en Cristo glorificarse a través de tu hombría y la manera de glorificarse a través de tu hombría no es para que maltrates a una mujer no es para que le golpeas o que le ordenas siempre hacer y no le escuchas la manera que Dios se quiere glorificar glorificarse en Cristo en ti es que tú tratas a la mujer como Cristo trata a su iglesia y Cristo no abusa de su iglesia Cristo es paciente con su iglesia él guía la iglesia ministra la iglesia y mujer las mujeres que están viendo las niñas jóvenes también Dios quiso que nacieras mujer y él se quiere glorificar en Cristo a través de ti y a través de tu feminidad también así que cualquier ambición que tengas de dominar tu propia vida ser lo más independiente que tú quieras etc la pregunta no es lo que puedo lograr yo sin un hombre la pregunta es cómo puede Dios glorificarse en Cristo a través de mi vida y si estás en Cristo eso debe ser la pregunta que debes hacer y y tenemos el mismo valor hombre y mujer pero funciones que se complementen y hasta que nosotros nos sometamos a eso ideología de género ya ha entrado ya ha vencido ya ha ganado ya ha tenido su día en la iglesia del señor de género de género de género de género